Buenas gente aquí estamos una semana más en Realismo Gamer y volvemos a la sección de videojuegos extraños esta semana podemos decir que sea un videojuego extraño y horrible sólo extraño muy extraño como tiene que ser un juego para esta sección de qué título estamos hablando pues ya lo habéis visto en el título del vídeo BCV Battle Constructor Vehicles Constructor Handelmore ya vosotros lo traducís de qué va de qué mal juego pues desde lo que dice su nombre de vehículos de construcción que se pelean entre ellos todo tiene su lógica no o sea si tiene su lógica pues nada aquí estamos BCV Battle Construcción Vehicles mira qué cara qué cara de felicidad el juego básicamente aunque tiene un modo de historia todo se reduce a pues pelea entre esos entre vehículos de construcción si es como si fuera un Street Fighter pero en vez de jugar a pegarse puñetazos pues tenemos vehículos de construcción o sea es que lo dice todo su nombre si para qué tampoco nos vamos a engloriar no el juego creo que salió en el año 2000 en Japón y aquí llegó en una tirada económica de mano de midas en 2003 era el típico juego de cajón no y bueno tampoco se puede esperar demasiado así que vamos a empezar bien bien bueno bien modo historia nuevo juego creo que lo tengo por ahí si posible que lo tenga yo en su momento lo tuve bien tiene escenas anime con animación chunga muy chunga y en la historia pues también el argumento de la trama argumental es es muy chunga o sea si tiene toda la puñetera lógica pero pero de esto va de esto va claro es un mundo en el cual se tiene que enfrentar pues con con paras de construcción en grúas de estas y de todo el señor de tres dientes me está enseñando la vida y aquí aquí estamos con con nuestro personaje protagonista este increíble mundo absurdo bueno vamos a continuar no nos vamos a tragar la historia el que quiera ver la historia ya sabe lo que tiene que hacer guiño guiño bien casa japonesa que no falten los vehículos de construcción muchas letras más letras más letras no nos vamos a comer la historia hemos dicho señor de los ha salido un diente nuevo ya tiene cuatro dientes de aquí ya terminemos tiene la dentadura completa y si aquí la gente se amenaza poniendo las grúas aquí en la boca pero bueno no pasa nada te da un martillazo de eso en la boca y te quedas como el señor que vuelve a tener tres dientes no puede podemos pasar esto bien vamos me va a enseñar a luchar así que qué vehículo tendrá este hombre tan 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 vale yo con una pala de estas contra la grúa a ver el control un poco horrible y soy capaz de invocar vigas del suelo a ver me estoy acordando ya del juego que lo que era lo malo ir a lo lo lento que era y y lo poco dinámico no por decirlo de alguna manera toma toma tampoco podemos esperar mucha movilidad de una pala así no pero esto las vigas son en la defensa vale con este le estoy pa toma puedo pegarle en pellones pero se eso es malo eso es malo eso eso no sé lo que estoy haciendo yo estoy aporreando los botones y la grúa se está yendo a tomar por pero le he hecho un especial no todo épico pa pa eso no se lo cree nadie pero anda pero y me lo he cargado y hago ahí el caballito joder bueno dije lo de que no es un videojuego horrible a ver lo podemos lo podemos retirar venga aquí está el señor otra vez con cuatro dientes venga está feliz porque me he cargado su su vehículo no quiero grabar partida continuemos esta historia se está poniendo interesante que puede ser lo próximo es como un munchone pero claro en vez de ser el mejor en fútbol como campeones capitán subasa o mejor caballero del zodiaco pues aquí es el mejor llevando palas de construcción una calidad de la animación acorreando botones tiki 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 venga chanchán un chanchán y esto que es tanta vispa yo venga es 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 el SAZUKE del del fuego del juego no podemos poner vamos a poner que sí venga tenemos que enfrentarnos como amigo rival que eres Joder tiempo de carga Ay, venga. Ay, mira. He cambiado de vehículo. Es súper divertido, en verdad, ¿eh? Uh, esto es malo, esto es malo, esto es malo, porque creo que si me pilla me hace el ataque. Mira, me ha hecho el ataque. ¡Chao! La invocación de la avispa gigante. Me ha hecho bastante pupa, pero, vamos, no se cotiza que yo le voy a hacer lo mismo ahora nada más que pueda. ¡Oh, toma! ¡Oh! No sé lo que ha pasado. Vamos a... A porrear botones, ¿no? ¿Se ha curado? ¿Se ha curado? ¿Pero cómo se ha curado? Tío, que se ha curado. ¿Quién se lo ha reparado, tío? Venga, toma ahí. ¡Ay, qué me da! ¡Ay, qué me da! Le he hecho daño, ¿eh? Pero yo no sé... Aún no tengo claro lo que le estoy haciendo. ¡Uy! Tira para atrás. Ya me lo ha vuelto. Ya me lo ha comido de nuevo. Tan, tan, tan... Invocación de avispa... ¡Ah! Nada. Mira que al abuelo me lo cargué rápido. ¡Ah! Toma ahí. Vale. ¿Cómo? ¡Uf! Esto para moverlo... Es horrible. ¡Ahí, ahí te lo llevas! ¡Ahí, ahí te lo llevas otra vez! ¡Toma ahí! ¡Chu! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que he quedado muy poquito! ¡A ver! Pero es que no se le voy a llamar a la vida, ¿o qué? ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Que esto me mata! ¡Eso me mata! ¡Eso me mata! ¡Eso me mata! Espera. Estaba por el botón, ¿epas? ¿Encima se cura? ¿Encima se cura? Esto es trampa. Vamos a ver. Es súper épico, en verdad, pero voy a perder. La cámara, la cámara horrible y he perdido. ¡He perdido! Bueno. No se podía hacer otra cosa. En fin, gente. Si queréis que siga jugando esto, dejármelo aquí en la caja de comentarios y lo mismo lo podemos jugar en Twitch. ¿Vale? Venga. Bueno, gente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Yo os dejo. Ya sabéis que tenéis que hacer. Un like, suscríbete, comentario y todo lo demás. Y yo, mientras me voy a jugar con otros juguetes constructores que luchan entre sí. Bueno, son Decepticons, pero sí pueden luchar entre sí. ¿Qué dices tú, Scrapper? ¿Qué dices tú? ¿Cómo era? ¿Cavernes? Vamos a formar a Dice Tator. ¡Aaah!